Muchas bendiciones amigas y amigos del día de hoy. Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Libra 22 al 28 de mayo de 2017. Presado por los cielos y certificado por las cartas. Hoy el presentimiento y bueno al final voy a dar un mensaje de ganar dinero con Facebook. Vamos a comenzar con Libra, el presentimiento. La carta del presentimiento a nivel laboral viene a decirte Libra, viene a traerte la siguiente información. Sientes como un peso pero que vas como superando paulatinamente, ok. Sientes que puedes ir superando esos pesos a nivel laboral y esas cargas que tienes a nivel laboral. Tienes un 8 de copa Libra, un 8 de copa Libra a nivel del amor está haciendo referencia a una mujer fuerte, una mujer elegante. Así que hoy podrás lucir verdaderamente elegante en el amor Libra. Estamos hablando un 7 de basto Libra a nivel individual está haciendo referencia a que te irás levantando. Te irás levantando a pesar de las críticas que hay contra ti y algunas que otras situaciones adversas que te rodean en el entorno. Se dice que comenzarás a levantarte paulatinamente. Ahora sí, vamos a comenzar el mensaje que les prometí. Gana con Facebook, viene certificado con la carta de progreso que ves en pantalla. La carta de progreso viene nada más y nada menos que a decirles que bueno, que nada más y nada menos puedes ganar dólares con Facebook, ok. Simplemente usted se registra en ADFLIC, un vínculo de un video que le voy a dejar en la descripción del video. Y al registrarse, bueno, comienzas a hacer tus estrategias. Lo que publicas, lo del fútbol, lo del béisbol, lo del básquet, lo de la natación, lo del amor, todo lo que publicas, cuando lo compartes, habiéndolo monetizado el vínculo, te va a generar dólares, ok. Simplemente visita el video que te voy a dejar en la descripción y mira lo que te sale en pantalla para ti, Libra, el progreso. Es decir, se te está invitando, mira, a empezar a ganar tus dólares. Excelente, amigas, amigos. Este fue el horóscopo de Enrique, el 22 al 28 de mayo de 2017. Con el mensaje, gana dólares con Facebook. Recuerden que estoy para apoyarlos desde W. W.